Padran todos y ya abren las compuertas y están en carrera. Mi niño amado tratando de irse, pero a la parte de adentro el gran coquí domina por cabeza en los mil metros. Mi niño amado afuera en el segundo lugar, a tres cuartos de cuerpo en el tercero, luchan. Bello Sonero y Bargelita pasan los ocho, van a los 700 metros finales, sigue. En la delantera el gran coquí, medio cuerpo para afuera, adelanta mi niño amado que ya iguala a dos cuerpos y medio, a tres ahora. Para el tercero luchan Bargelita a la parte de adentro, adelanta mucho Atlantex Tric, entrando en la recta final mi niño amado. Limpia el frente, despega dos cuerpos, Atlantex Tric, adelanta adentro desde el segundo lugar, a medio avanza en el tercero Bello Sonero. Aquí en los 125 finales, se está sosteniendo mi niño amado con cuerpo y tres cuartos, está ganando por cuerpo y medio. Segundo quedó Bello Sonero, muy cerca adentro, adelante y straight para el tercero, el resto atrás con el gran coquí en el último lugar. ¡Gracias!